Música 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 Ahora sí Bueno va Espera que pasa aquí la La policía en helicópter ¿Estás grabando? Si Mira pues vas a ver la nuestro pantalla de todo el vídeo Vale Esa mierda no te quiero tanto al balón Eh anima Estaba la gente muy traviesa eh Música Bienvenidos a nuestro vídeo de papakabilan agf vamos a hacer un Brasil vamos a traer tiene un vídeo bien rato Bueno hacemos la intro Venga abró Venga abró Así la vamos a hacer, va Bueno, chicos, ¿qué pasa, manes? Vamos aquí con estos cracks De entre los mayores cracks A hacer un torneo de faltas, ¿vale? Algo rápido, no voy a liarme mucho Porque se nos está echando el tiempo encima Fácil, por equipos Somos seis, tenemos a Sepersito, al Papo Rabo Al Vitanga, a Vítor Y a Baidiegax Pones cabeza Pones cabeza No, 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 no Vamos a romper la ilusión No, 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 nunca rompería la ilusión a un niño pequeño Sigamos con el vídeo Bueno, la cuestión, lo que hablábamos Equipos de dos, ¿vale? ¿Cómo los hacemos, tíos? Yo voy con Gaby Yo con Víctor Vale, pues yo con Diego Vamos a ganar, ¿vale? Yo creo que es un vídeo tan épico Que hasta los pibotes han caído de la emoción Estaban super empanados Y llevan agua abajo Cuantas faltas cada uno y como se hace por equipos Hacemos dos faltas cada uno por equipos Que son cuatro Y luego el que mas marque pasa a la final Y de los dos equipos que mas marcan Pasan una final Y en las finales hay unas rondas especiales ¿Cuales? No las caemos, las diremos después Eso es Let's go Empezan los victors Has hecho Si has hecho Es el Bad Bunny tetraplejo Es que allí El Bad Bunny El Bad Bunny Tenemos a Messi A Balak y a DeVayor Hostias verdad O los hermanos D'Arton No alto no es, este no ¡Callaos! Espera ¡Quieres callarse ya! Efi, Yé, Baraja Torrecilla y Fernandes Jr. Pero entonces tu le vas a dar sol a la barrera Que se sienta a gusto No odia la barrera no, le calentaste Podriamos decir que Se ha rayado Que esa apología a la violencia No Empieza Gabycito de igual pero el opino es importante 7 está perfecto genial no lo muevas mucho que yo me da cuenta de que tú estás puesta a mover la cámara y déjalo quieto tiene muy poco pulso que le estoy enfocando por qué está aquí pillo todo el sexo y la buena muy en serio que es fácil y defender al víctor sí pues ya está el equipo de víctor cero goles con un gol con un gol pasamos creéis que va a marcar víctor aquí llega el favorito de tu guaja es lo mejor que vi nunca tío puedo repetir si tienes dos tiros solo que golazo que golazo el equipo de spursito va a estar en la final por el gol de papi gaby ya lo sabéis todo va a meter la falta de subida aparece cuando el chito es que si no va a meter una lluvia condoncito en escena el primer espelazo es hoy de qué parada chaval pero yo he visto la pierna así que golazo en la final los victor que buena que golazo Que bolazo, que bolazo No ganadores, que coño, estáis en la final Pasáis en la final como primeros de grupo A ver si aprendemos a tirar falters de Sporting Cuando queráis un tutorial, vale, si no os deja el departamento de comunicación Vamos aquí al Canillas, no pasa nada Hostia, no me lo puedo ver Es que el cabrón no se traga ¿Sabes lo que haría yo? Tres cada uno Y uno El que el equipo decida que va a tirar El suplementario Es decir, yo he hecho tu tres, tu tres Y tenemos uno más Que vale, que vale Que vale, que vale Oh, que paradón hijo de puto No, no me lo puedo ver Que se las está parando yo Que pena Quieto, 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 en el portero No da igual No da igual No da igual Grande portero Está igual Estoy muy mal Estoy muy mal físicamente, estoy muy mal Ya veis que estoy un poco resfriado Estoy muy mal No te preocupes, yo confiado y confío en ti Las buenas y las malas Víctor es un hijo de la grandísima putísima puta ¿Por qué? Porque ahora te estás moviendo Ahora te mueves Pero te va a tirar barrio con veces Y no te vas a mover Chabas Que te tengo más fichado que Noymara en Madrid No, no No, no, que mira Tu equipo se ha desmoronado Ahora sí, otro de cinco B2 Te juro Ya menos que no sea imposible No te la pares Te macho Te hunde la vida, ¿vale? No, no, no No, no Entra, entra, entra Ya es lo que hay, macho Ya es lo que hay Ya, ya, ya es lo que hay Bueno, siempre Bien, esa B2 Va, te has redimido de la primera Uy, va, va, va Uy, ve, va Uy, ve, ve Uy, ve Le peinaste aquí a la distancia Qué mal Loco Bueno, no la he querido ver Estaba ya dentro Uff Te ha pasado como la penúltima mía Esa va Uy, qué buena B2 La última, eh De momento empatado De momento uno a uno Me lo merecía Por los fichajes de Milano Vamos Me lo merecía El empate David, estamos delante Vamos Lelopi Que tú decides Lelopi 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 La verdad es que la concurrencia Hay más Hay una L Y la L Y funciona En redes sociales Hashtag Lelopi Se ha ido la barrera La mierda Sí, sí Uy, 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 uy No era mala, no era mala Le quedan dos al fan de noviembre No, muy malas Abiertito como la... Lelopi Es buena Llego Que paragon, chaval La decisiva queda Queda la decisiva Una cada uno No, no, ahora cada equipo elige a uno Nuestro equipo Está bajo de moral Está bajo de moral Y ahora lo que necesita Seis ahí No te confío Entonces Vas a chutar Voy a chutar Vas a chutar Tremendo edición Ahí, pum Sumaso Te ponía 20, eh Pa' vos, te lo digo Placa No, no, no Vamos, Diego Nuestro equipo está en tus manos Paras muy fácil Paras Bailas Bailas No me diste a quedar Ven, por favor, ven Se quedó, se quedó de piedra Escucha, vaya golazo Mira, si le doy alarguero Ganamos nosotros, ¿vale? No, si le doy alarguero Tira a pincelar Y si le doy No, si le doy alarguero 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 Bueno, chicos Pues nada Ya lo visteis Tremendo show A balón parado Sobre todo ¿Qué pasó ahí? Le hice un caño Tremendo Tremendo show A balón parado Tremendo 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 Me había estado aquí en el vídeo Y me ha dejado aquí Acabaste el vídeo arribísima Y acabo de cagar Bueno, lo dicho, chicos Espero que os haya gustado Tenéis los canales De toda esta gente Abajo en la descripción Ya lo sabéis Tenemos vídeos en todos los canales Divertidos, chingones Y nada Que dejen un like, ¿no, papo? Sí Por Bad Bunny Por Bad Bunny Y nada, lo dicho Suscribíos si no lo estáis Seguid a esta peña Pim, pam, pum Porque hay algo de atún Chao ¿De atún o de pollo? ¡De pollo! De... Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al esporte y me la suda Si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado Eterno